Paso adelante para el proyecto del parque en la margen izquierda del río Keiles a su paso por Tarazona. El Ayuntamiento espera sacarlo a licitación este mismo año, ahora que todo lo relacionado con las expropiaciones de terrenos avanza a buen ritmo. En relación a este expediente, el tema de la expropiación, ya incluso nuestros técnicos estuvieron con el jurado provincial de expropiación, falta simplemente la resolución, donde fije la cuantía definitiva, aunque ustedes saben que ya hubo una provisionalidad y provisión además de la cantidad. Según Luis María Bea Monte, el resto de permisos llegarán próximamente. Que por parte de Confederación, aunque no ha llegado la resolución, sí que se nos ha comunicado, que dan el visto bueno al proyecto, entendiendo que alguna actuación que recogía el propio proyecto, a modo de un pequeño escenario, una pequeña cafetería, podría ser susceptible de una interpretación que requiriese publicidad de cara a la tramitación de un expediente de otra manera. En cualquier caso, al final han decidido que no, por lo tanto, el informe ya vendrá validado. Y en cuanto al informe de carreteras, estaría en función de si llegamos hasta el final del todo o no llegamos por la proximidad que da la parte final de lo que es el ese paseo hacia la carretera de Soria. Con todo esto, el Ayuntamiento de Tarazona prevé sacar a licitación el proyecto este mismo año. En cualquier caso, decirles también que estamos expensas de recibir la notificación, sí que nos consta ya la aprobación de la subvención, en cuantía importante, sin ninguna duda, y que si se resuelven las cuestiones pendientes del jurado provincial, pues espero que a lo largo de este año podamos sacar ya, en cuestión de meses, a licitación, este gran parque. Según recoge el proyecto, el parque tendrá cuatro grandes zonas, entre las que destaca una con un edificio multiusos que dispondrá de bar, escenario para música y otras actividades, almacén, servicios y un aljibe que canalizará el sistema de riego de todo el parque con un diseño que será muy característico. También recoge colocar un nuevo puente pasarela que comunique esta margen izquierda con la derecha hasta la zona de la Plaza de Toros Vieja. Los jardines tendrán vegetación autóctona y reflejarán la personalidad de las huertas y acequias que antaño ocupaban esta zona. Asimismo, el parque contará con un mirador desde el que será posible contemplar una panorámica de la ciudad y también de la Sierra del Moncayo. Un aparcamiento y un paseo urbanizado paralelo al río de casi siete metros de anchura completarán el nuevo parque.